La Diputación de Segovia ha celebrado esta mañana una nueva sesión de su Junta de Gobierno, entre cuyos asuntos principales ha figurado la aprobación de la relación de municipios que será beneficiaria de una de las ayudas convocadas para la creación, mejora, mantenimiento y conservación de infraestructuras que favorezcan el desarrollo rural, así como las actividades vinculadas al mismo. Dotada de 300.000 euros de presupuesto, que serán completados con otros 300.000 aportados por los propios municipios beneficiarios, esta convocatoria ha quedado resuelta con un listado definitivo de 104 proyectos a subvencionar, que percibirán entre 2.000 y 3.000 euros por parte de la institución provincial. El arreglo y la reparación de caminos, diversos proyectos de conservación de vías, la limpieza de cunetas, el refuerzo de firmes, la construcción de pasos canadienses o el bacheo y la compactación de carreteras, serán algunas de las obras que se llevarán a cabo gracias a estas subvenciones, de las que se beneficiarán tanto entidades locales pequeñas como municipios grandes de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!